Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Monumental. En el episodio anterior hicimos la transición del Oriente Medio, donde se considera que se encontraron los inicios de la civilización humana a Egipto, donde cuestionamos la versión académica sobre la aparición de la civilización egipcia, ya que consideramos que en varios aspectos aparece sin antecedentes, y aunque esto se pasa por alto, tratando de que no sean percibidas dichas inconsistencias, pondremos a su consideración hoy el aspecto cosmogónico de dicha civilización, o dicho de una manera moderna, su mitología creacional. La manera como nos ha llegado a nosotros, los modernos seres humanos, la cosmogonía del universo de acuerdo a los egipcios, es por medio de inferencias que con los años hemos hecho, basado en los textos encontrados en paredes de tumbas, papiros, envolturas funerarias de personas momificadas, sarcófagos que cubrían los cuerpos de individuos de alto perfil con el poder adquisitivo para encomendarle a algún artesano su creación, columnas, estatuas, obeliscos, entre otros. Con el paso de los siglos, se puede observar una diferenciación en cuanto al pensamiento religioso en Egipto, similar al que hemos conocido por medio de los textos históricos contemporáneos nosotros. Y con esto, me refiero a que todas las religiones antiguas en algún momento fueron politeístas, que significa que admitían varios dioses como seres de origen divino, casi omnipotentes y omniscientes, para que con el paso del tiempo, se pierda en gran parte del planeta su vigor con el advenimiento del monoteísmo, o la creencia en un solo dios con las características anteriores. Si esta es la realidad que se ha vivido, si este es el ciclo de vida de las religiones históricamente, ¿por qué decimos entonces que es una inconsistencia lo que sucede con la versión académica sobre la civilización egipcia? En este video de Pukajay Productions, Ben, el productor del canal Uncharted X y su amigo Luke, hacen un recorrido en la llamada pirámide de Unas, con uno de los guías más conocedores de toda Egipto, llamado Yusef Awian, y nos servirá mucho para explicar cómo alguien encuentra un espacio, pone estuco en las paredes con sus hieroglíficos y queda por siempre su nombre relacionado con un espacio invadido. Verán, la primera llamada literatura funeraria se encontró en un espacio adecuado en el interior de una pirámide cuya construcción fue arbitrariamente atribuida al rey Unas, teniendo en cuenta que efectivamente en el interior fueron encontrados hieroglíficos que lo mencionaban, pero este sitio fue adueñado y saqueado por varios otros faraones, quienes a su vez pusieron sus nombres en grande en el exterior de dicha pirámide, cosa que conscientemente los egiptólogos han evitado mencionar y han utilizado para propagar una falacia en cuanto al propósito de la construcción y utilización de las pirámides en general, y aunque este episodio no tocará el tema a profundidad, vale la pena aclarar que nunca se ha encontrado el cuerpo de un faraón en una pirámide, y mucho menos en el interior de uno de los llamados sarcófagos de granito, y en otro episodio daremos a este tema toda la importancia que se merece. Regresando al tema de interés, la literatura que por primera vez se encontró en esta pirámide en ruinas, se nombró engañosamente textos de las pirámides, para justificar algo lejos de la realidad, primero porque no están en otras pirámides, el resto de los espacios funerarios en la necrópolis de Saqqara, donde están ubicados los llamados textos de las pirámides, son en realidad mastabas, las mastabas son edificaciones que en su mayoría son construidos con ladrillos de barro unidos entre sí de una manera elemental, algunas veces levantadas sobre antiguas construcciones. El faraón Unas fue simplemente alguien suficientemente vivo, que teniendo acceso a su interior, se aprovechó para apropiarse de ella y convertirla en su tumba. Vale la aclaración aquí, que debido a que no tenían la tecnología ni las herramientas para tallar piedras como el granito tan atrás en la antigüedad, los jeroglíficos encontrados en las paredes de piedra caliza no están en la caja llamada falsamente sarcófago, un material que no les permitió elaborarlo como hicieron con las paredes internas donde sí hay jeroglíficos, sino que fueron descubiertos en un espacio saqueado hace milenios por quien sabe cuantos conquistadores, que al igual que sus antecesores etiquetaron sus nombres sobre ella, cosa que nunca se menciona, para poder justificar la atribución a dicho faraón. Y segundo porque no son textos, y aunque si tienen una integridad narrativa, orden lógico y la relación interna de todas sus partes, a lo mejor se pueden llamar declaraciones, oraciones, versos, encantos, direcciones hacia el más allá entre otros nombres que han recibido. Aún así carecen de narrativa y argumentos narrativos internos que encadenen sus distintos componentes. En este punto vamos a citar al igual que en el episodio anterior al filósofo griego Parménides, Udén exudenos, que significa que nada proviene o nada surge de la nada, y este es el mayor inconveniente con dichos textos. Para asumir que debe haber surgido de algo esta cosmogonía, lo hacemos con gran facilidad, y me involucro en esto, porque yo también lo he hecho por una buena parte de mi vida, pero no más. Todas las cosmogonías, también llamadas religiones, excepto el hinduismo que es absolutamente independiente, y la babilónica, que surgieron a partir del año 5000 antes del presente aproximadamente, y que nosotros conocemos como extinguidas o vigentes, han provenido de esta. Los invito a que hagamos el siguiente ejercicio mental, pensemos en cosmogonías, incluso los de unos segundos y los ayudo. Griegos, escandinavos, judeocristianos, islámicos, judíos, universismo chino, budistas, cualquiera que ustedes hayan pensado, pues ningún antecedal atribuido a los egipcios. Si es así, ¿de dónde proviene esta entonces? La concepción del origen de la vida en nuestro universo no proviene de la nada, y tampoco surgió de esta forma en este lugar. Se supone que el rey Unas vivió durante la quinta dinastía y murió hasta el año 2345 a.C. o 4365 años antes del presente, y que la civilización egipcia ya llevaba más o menos 655 años en existencia. ¿Por qué entonces no hay ningún antecedente de textos religiosos, esculturas de dioses, pinturas, templos dedicados a ellos de alguna índole anterior de éste? Es lógico que no haya mención de su origen en ninguna parte. ¿O será que podemos pasarlo por harto simplemente diciendo que, abro comillas, el predominio de aspectos solares en el corpus, sugiere que fueron sacerdotes menfitas o heliopolitas quienes a mediados del reino antiguo recogieron, custodiaron y diseñaron las primeras de estas colecciones para un rey sin sospechar que estos materiales experimentarían una larga transmisión hasta los primeros siglos de nuestra era, cierro comillas. Pongamos otro ejemplo ahora en inglés, donde la narrativa no cambia al indagar los textos académicos en este idioma. Cualquier inquietud que un lector tenga al abordar el llamado Libro de los Muertos, que es un compendio de obras literarias de carácter funerario, se responde con la siguiente soberbia, abro comillas. Pero esta atracción también va acompañada de ciertos conceptos erróneos y mitos modernos sobre la naturaleza y el propósito del Libro de los Muertos y, en consecuencia, sobre la cultura y religión egipcias en general. A pesar de la vasta erudición dedicada a este tema desde mediados del siglo XIX, el Libro de los Muertos sigue siendo poco entendido más allá de los círculos egiptológicos, cierro comillas. Nadie tiene la última palabra, ni debería pensar que tener acceso a los textos originales que verdaderos eruditos sin complejos de superioridad escribieron, los hace eminencia sobre el tema. Primero porque hace 150 años nadie sabía leer hieroglíficos, y eso habla por sí mismo sobre el poco entendimiento que los modernos seres humanos tenemos sobre ellos. Luego, porque estudiarlos no equivale a entenderlos, ya que hay muchos verdaderos eruditos que se encuentran fuera de la academia pero su versión se considera menos verosímil por el simple hecho de no pertenecer a ella. ¡Oh hombre! ¿Será que él está exagerando? ¿Cómo puede ser tan amplia y abarcadora esta cosmogonía para que todas las religiones se hayan inspirado en ella? Eso es lo que yo pensaría por lo menos, y les respondo. Hagamos algo muy ocioso. Tratemos de condensar tres milenios de cosmogonía en unos minutos. Existe una controversia moderna respecto al carácter monoteísta, politeísta, panteísta o enoteísta de esta cosmogonía, y sucede porque es difícil comprender o dimensionar incluso que se contiene todas las anteriores sin algún problema. Para facilitar el entendimiento vamos a mencionar tres conceptos que son fundamentales para entenderla. En esta el vacío preexiste a la creación de los seres que lo habitan. También son fundamentales los conceptos de Paut, que debería entenderse como la materia cronológica y ontológicamente primera de las que proceden las sucesivas formas creadas, y Néteru, que son las manifestaciones, formas o aspectos anteriormente mencionados del dios único, de modo que Paut Néteru ha de leerse como la sustancia primera de la triple criada, los aspectos del dios o Néter. Hagamos un ejemplo para que entendamos de qué estamos hablando. Leamos un fragmento del Papiro Premérind en su versión original, traducida al español por supuesto, donde Ramón Ologa. Así habló el señor de todas las cosas, después de que hubiese venido a la existencia. Fui yo quien vino a la existencia como Jeppery. Cuando vine a la existencia, el ser vino a la existencia, y todos los seres vinieron a la existencia después de que yo viniera a la existencia. Numerosos fueron los seres que surgieron de mi boca antes de que el cielo hubiera venido a la existencia, antes de que la tierra hubiera venido a la existencia, antes de que la tierra y los reptiles hubiesen sido creados en este lugar. Yo creé algunos de ellos en Nun, como los inertes, cuando aún no podía encontrar en un lugar en el que permanecer. Encontré favor en mi corazón, examiné con mi vista, y estando solo, hice todas las formas antes de que hubiera escupido a Shu, antes de espectorar a Tefnut, antes de que viniera a la existencia cualquier otro que pudiera actuar conmigo. Yo concebí con mi propio corazón, y allí vinieron a la existencia multitud de formas de criaturas vivas, a saber, las formas de los hijos, y las formas de sus hijos. Realmente, yo me excité con mi mano, copulé con mi mano, escupí con mi propia boca, escupí a Shu, expectoré a Tefnut, y mi padre Nun los educó, mi ojo siguiéndoles desde los eones cuando estaban lejos de mí. Después de que yo hubo venido a la existencia como único dios, hubo tres dioses además de mí. Yo vine a la existencia en esta tierra y Shu y Tefnut se alegraron en el Nun en el que se encontraban. Fueron ellos quienes me devolvieron mi ojo, después de que yo hubo unido mis miembros. Lloré sobre ellos, y así es como la humanidad vino a la existencia, de las lágrimas que surgieron de mi ojo, porque él estaba furioso conmigo cuando volvió y encontró que yo había colocado otro en su lugar, habiéndolo reemplazado con el ojo glorioso. Así yo lo ascendí a mi frente, y cuando él ejerció gobierno sobre esta tierra entera, su ira se extinguió, porque yo había restituido lo que había sido tomado de él. Yo surgí de las raíces, creé a todos los reptiles y todo lo que existe entre ellos. Shu y Tefnut engendraron a Geb y Nut, y Geb y Nut engendraron a Osiris, Horus meyentienirti, Set, Isis y Neftis de su útero, uno tras otro, y ellos dieron origen a las multitudes que habitan esta tierra. Lo que se observa, es que Rae inicialmente se hace consciente, y él se trae en existencia antes de que algo más surja. Luego piensa todo lo que considera suficiente y necesario que exista, y lo verbaliza para que se materialice, y lo que crea son sus partes constitutivas llamadas también la triple triada, gran compañía compuestas por nuevos aspectos que son, Tmú, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set y Neftis. Cada parte de Egipto o dentro de culto, tuvo sus respectivos dioses representantes localmente del único, como Thoth de Hermópolis, Ptah de Memphis o Amon de Heliópolis, que en ningún momento fueron superiores o inferiores a Ra, ya que en cada caso, fueron fuerzas creadoras cuyos aspectos son en principio análogos. Después de esta insólita abreviación de la historia cosmogónica de los egipcios, puedo dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones de si algo tan profundo puede haber surgido en la extrema antigüedad sin algún precedente. Creo que el punto que quise hacer se hizo. En otro momento podemos conversar sobre las cualidades, valores o virtudes que cada dios representaba, y algo muy importante, por qué todos tenían rasgos de animales inicialmente, y con el tiempo esto se fue disipando en las esculturas y la iconografía. Espero que les haya gustado el episodio, y muchas gracias por haberme acompañado. Los invito a darle like y oprimir el botón de suscribirse, junto con la campana para recibir notificaciones si todavía no lo han hecho, para que crezcamos como canal. Los invito a dejarme su opinión aquí abajo en la caja de comentarios, estén de acuerdo o no, porque contrario a lo que nos han enseñado, por medio de la discordancia se aprende bastante. Cada episodio, aunque diferente del anterior, está interconectado para dar una perspectiva holística sobre la cultura egipcia. Y los invito a una exposición de las contradicciones, que tiene mucho que ver con la gigante cantidad de sarcófagos encontrados en el mismo lugar que mencionamos hoy, la necrópolis de Saqqara y las falacias que la acompañan. Hasta pronto.